Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Código Ferretero, nuestro programa 402. Aquí estamos desde nuestros estudios, saludándonos a todos ustedes, por supuesto, y diciéndoles que se pongan bien cómodos, porque tenemos un programa con muchísima información. Hablaremos de la escuela de ferretería y de cerrajería de lo anticipábamos en los programas anteriores, que en abril inician los cursos y Gustavo Aures nos trae todos los detalles. Ferreteros, que nos encanta visitar, charlar, conocer cómo trabajan, cuáles son los productos que más se venden, van a estar en este día las herramientas antiguas, las nuevas, los bloques clásicos de Código Ferretero y nuestro ferretero especialista, Roberto Di Nucci, claro que sí, como siempre. Eso que fue aprendiendo, eso que aconseja todos los días a sus clientes, a través del micrófono de Código Ferretero, llega a todos ustedes. Así que, queridos amigos, como bien les dije, pónganse cómodos, que aquí estamos arrancando nuestro programa 402. Gustavo Aures, representante institucional de Cafamar, pulsa muchos de los proyectos que lleva adelante la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata y la zona, y uno de ellos tiene que ver con la Escuela de Ferretería y la Escuela de Cerrajería. Hay fecha de inicio para los cursos, hay muchas posibilidades de capacitarse y encontrar trabajo. Así que, atención con toda esta información. Gustavo, gracias por estar en Código Ferretero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Seba? Todo muy bien por acá, y ustedes, imagino que también, ya planificando, o ya listo, me imagino, lo que es el inicio de la Escuela de Ferretería y de Cerrajería en el 2023. Exacto, sí, ya tenemos el mes de abril, la primera semana del mes de abril, arrancamos con los cursos de ferretería presencial, en el número 3030, sede de UCIP, en la Escuela de Formación Raúl Amaquia, como hacemos todos los años, en forma presencial, y también, paralelamente, lanzamos los cursos de ferretería online, a través de la plataforma de Zoom y con contenidos en nuestra página web. Estos cursos también se han creado por una alta demanda que en el resto del país, porque también en otros lugares hay que formar ferreteros, y la única manera que tenemos y que sea accesible por el alumnado es hacerlo a través de la vía web. Gustavo, los cursos de cerrajería también generan mucho interés, se han recibido muchas consultas de otros lugares del país, ¿cómo estamos con esta cuestión de dar los cursos de cerrajería a distancia? ¿Se puede o no se puede? ¿Se está pensando? Bueno, es un gran desafío que tenemos, o sea, que está vigente, que aún no lo hemos podido resolver, ya que es una actividad que tiene una parte teórica, pero tiene una gran parte de práctica, es por eso que, bueno, desde la escuela hemos comprado varias máquinas, y bueno, en este momento estamos en un proceso de adquisición de nuevas máquinas de renovación, y por otro lado, de agrandar la capacidad para darle a más cantidad de alumnos, ya que tenemos, es un curso de gran demanda. Bueno, como te decía, tenemos consultas de todo el país para hacer los cursos de cerrajería, pero bueno, hasta ahora la presencialidad es fundamental para poder hacer las prácticas. En el programa anterior y en este programa hablamos con Miguel Ventura, 22.000 productos en su ferretería de barrio, como él lo dice, son muchísimos los elementos que ustedes tienen en una ferretería, todo eso se conoce en el curso de ferretería, ¿qué es lo que vamos a aprender? Bueno, es un curso de ferretería a nivel inicial, ¿qué quiere decir nivel inicial? Son 60 temas sectorizados por los rubros, desde sanitario, bulerería, tornillería, en donde se arranca con el uso de los elementos de medición, para, bueno, a partir de ahí, sabiendo utilizar los elementos de medición, poder reconocer los productos, los pasos de rosca de tornillos, los tipos de tornillos, o sea, se hace toda una introducción a esa parte que es un poco la principal. Y después, bueno, se hace un repaso general rubro por rubro de sanitario en un aspecto global, o sea, acá lo que hacemos es que sea alguien que no tiene conocimiento de absolutamente nada, termine el curso y esté capacitado como para atender un mostrador de ferretería en su medida inicial. Obviamente, un ferretero no se hace en 60 clases, no se hace en un año, o sea, el ferretero se hace con la experiencia, con los años y con el retorno que nos dan los profesionales de cada sector. O sea, el plomero, cuando necesita un producto, no solamente nos viene a comprar, sino también nos enseña un poco, desde su experiencia, qué producto le da mejor resultado, o cuál otro no, para tal o cual cuestión. No todos los proyectos son iguales, las soluciones no siempre son las mismas, así que tanto el electricista, el carpintero, cada rubro nos enseña día a día. Y bueno, el ferretero aprende desde el primer día que trabaja desde el mostrador hasta el último día de su vida, ¿no? O sea, siempre estamos aprendiendo. Pero, ¿cuánto tiempo gana el ferretero que decide contratar a una persona que ya está capacitada, aunque sean estos 60 rubros, ¿no?, para ya empezar a trabajar y aunque sea ir empezando a hablar el mismo idioma? Sí, sí, totalmente. O sea, acá calculamos que más o menos es un año. Un año de... O sea, si tenemos un empleado que lo tenemos que tomar en el mostrador sin conocimiento y tenemos que enseñarle mientras trabajamos, entre seis meses, nueve meses y hasta un año, con los conocimientos que se dan en la escuela, se alcanzan a emparejar. Gustavo, repasemos si estos cursos son arancelados o gratuitos. Bueno, no. Estos cursos en esta oportunidad son arancelados. El arancel es muy bajo, es muy accesible para cualquiera. Lo importante que tenemos que tener en cuenta en esto es que la mayoría de los egresados consiguen trabajo o mediante sus propios emprendimientos. O sea, si yo quiero poner una ferretería, ¿cómo hago? Bueno, tengo la plata, pero también tengo que tener el conocimiento. Aquí ya salimos con algún conocimiento como para emprender. Y después, cuando se requieren especialidades, como puede ser trabajar en un pañol, en una oficina de compra, que estén relacionados obviamente al suministro de productos que se compran en una ferretería, normalmente ya esa gente, cuando sale del curso, ya tiene trabajo. O sea, prácticamente el 100% de los egresados de la escuela de ferretería consiguen trabajo. Las últimas dos para hablar de los cursos de capacitación, el panel de profesionales, los docentes, si los recordás para contarlo, y cómo se hace para inscribirse a los cursos. Bueno, los cursos los puede hacer la inscripción a través de la página oficial de cafamar.com.ar, a través de la UCIP también se puede realizar, contactándose personalmente en 1-30-30 o a los teléfonos, o la página web www.ucip.gov.ar. Y bueno, con referencia a los profesionales, no siempre son los mismos. Tenemos como profesor a Julio Bianchi, el ingeniero Julio Bianchi, en lo que es la cátedra de ferretería. Después tenemos profesores de cerrajería, que bueno, tenemos varios profesores, y bueno, ellos van rotándose y dando las especialidades que tiene cada uno. Llega el momento del unboxing de nuestro programa, y realmente vale la pena poner atención y buscar más detalles, porque esta es una luminaria de exterior solar. Tiene un tamaño increíble, la verdad, y está muy buena para tu parque. Atención. Atención. Nos vamos a la pausa, quedate que ya llega el segundo bloque de nuestro programa, y mientras tanto, buscanos en nuestras redes sociales, todo lo vas a encontrar en www.codigoferretero.com.ar, de la misma manera que allí podés encontrar la última revista. Una pausa, ya volvemos. Para ciclistas exigentes, con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta, y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook, y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Desde 1952, comprometidos con brindarte el mejor asesoramiento y las más destacadas marcas en herramientas, materiales eléctricos y de iluminación. Encontranos en Alvarado 3352, o buscanos en las redes sociales. Fonfreda Hermanos, 70 años, al servicio de los ferreteros y electricistas de Mar del Plat y la zona. Estudiá cerrajería con Cafamar, la cámara de ferreteros de Mar del Plata. Aprende a arreglar cerraduras y confeccionar llaves. Conocé todos los materiales y herramientas para poder llevar adelante un oficio con rápida salida laboral. Cursos presenciales o a distancia. Y así comenzamos nuestro segundo bloque, viendo el canal de YouTube de Código Ferretero, que no para de crecer y casi ya tiene 14.000 suscriptores. Muchos se acercan para ver a nuestro ferretero especialista, que por supuesto, en este día, también dice presente en nuestro programa. Ante las diversas consultas que recibo a diario en el mostrador sobre dudas que tienen los usuarios de cómo colocar el disco de lija, flap, en la amoladora y poder trabajar con ella, es muy simple. Observen ustedes que todos los discos flap, cualquiera sea la marca que tenga, todos tienen una comba superior para que yo pueda colocar mi tuerca del otro lado. Y en este caso lo voy a colocar con las lijas hacia afuera. Cualquiera sea la marca, todas las lijas están montadas en este sentido. Si yo lo coloco al revés, va a estar tocando la carcasa de protección. Y segundo, estarían trabajando en sentido contrario al que están trabajando, las lijas. En ese caso, se acaban todas las dudas. Siempre miro yo la etiqueta, la pongo hacia abajo y arriba la tuerca que lo sujeta. Estos discos flap, les recuerdo que vienen en varios granos. Grano 40, 60, 80 y 120. Tanto grano más grueso, más rápido o más profundidad, puedo estar lijando o rebajando la madera sobre la cual quiero trabajar. Existen diferentes formaciones que van a ser de óxido de aluminio, de circoño, según el tipo de metales que voy a trabajar. Como hay una buena variedad, expliquen ustedes a su ferretero de confianza qué trabajo quieren hacer y él va a saber con seguridad cuál de los discos ofrecerle para que usted trabaje con seguridad y con la herramienta más adecuada. Recuerde que siempre va a trabajar a 45 grados con su amoladora para lograr una perfecta realización del trabajo que quieren realizar. En un primer plano van a notar ustedes ahora la diferente granulometría que tiene la lija para avanzar rápidamente o para dar una fina terminación y prolijidad en el trabajo. Espero haber sido claro en la charla de hoy y de utilidad para todos ustedes. No duden de colocar al pie del video en YouTube. Si tienen alguna consulta o duda al respecto, con todo gusto la evacuaremos en el próximo programa. Nada más y hasta la semana que viene. Sigamos compartiendo herramientas, sigamos compartiendo historias con estas piezas increíbles, muchas de ellas únicas, que, como bien te digo, tienen mucho recorrido y tienen actualmente su puesta en valor y su presencia en el Museo Itinerante de la Herramienta de Cafamar. Comenzamos viendo en este día este mango portabroca marca GTD, número 7, de un cuarto a un a un octavo. Es de alrededor del año 1950. Tiene su origen en Greenfield, Massachusetts, Estados Unidos. Donación de la señora Susana Guarnieri. Vemos ahora este destornillador de la marca DPH, 8x125, de aproximadamente el año 1970. Industria Argentina. Compartimos con ustedes este candado en bronce de la marca F. Merlo y Compañía, tipo cangrejo, de aproximadamente el año 1910. Es Industria Argentina, donación del señor Carlos Fadón. Llegamos al final del segundo bloque de nuestro programa. Hagamos una pausa y pegaditos, seguimos compartiendo mucho más Código Ferretero. Estudiá Ferretería con Cafamar, la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata. Conocé todos los productos y herramientas de ferreterías para convertirte en un ferretero y poder asesorar a tus clientes. Cursos presenciales o a distancia. Rápida salida laboral. Inscríbite ahora, ingresando en cafamar.com.ar Para ciclistas exigentes, con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike. La primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike. Andar es tu pasión. Cuidarla la nuestra. Desde 1952, comprometidos con brindarte el mejor asesoramiento y las más destacadas marcas en herramientas, materiales eléctricos y de iluminación. Encontranos en Alvarado 3352 o buscanos en las redes sociales. Fonfreda Hermanos. 70 años al servicio de los ferreteros y electricistas de Mar del Plat y la Zona. Seguimos en Código Ferretero, programa 402. Y en la edición anterior mostrábamos una partecita de lo que había sido la entrevista con Miguel Ventura. Bien conocido por todos nosotros, por su presencia, por su trabajo desde los inicios de la Cámara de Ferreteros. Y en este día nos fuimos hasta la tuerquita, hasta su comercio. Y charlamos muchísimo realmente, recordando un poco lo que ha sido el inicio de su comercio, cómo le está yendo en la actualidad junto a su familia. Y aquí está la segunda parte de la charla. Miguel, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien. Bien, viste. Y más, recibiéndolos a ustedes. Aclaremos esto, estamos en tu casa. Creo que por primera vez, ¿no? Después de mucho tiempo. Sí, por primera vez ustedes sí están acá. Así que es lo que te decía recién, viste. Al fin vas a conocer mi negocio, viste. Así es, bueno. Gracias a vos por recibirnos. A la familia, que también está full en el mostrador, así de verdad. Contanos un poquitito, ¿dónde estamos ubicados en la ciudad de Mar del Plata? Estamos ubicados, viene a ser cerca de la entrada de Mar del Plata, cerca del aeropuerto. De Constitución, unas nueve cuadras hacia la izquierda, como volviendo para el aeropuerto. La dirección es 180 y Aguirre, o sea, ex-180 y Aguirre, que ahora es de La Paulera, 2085, a una cuadra de estrada. Miguel, contanos un poquitito la historia de tu comercio y la verdad que te felicitamos y nos llama la atención porque no deja de entrar gente. Constantemente entran personas, salen, entran y salen. Hablan muy bien de tu negocio, que ya tienen unos cuantos años. Hablanos un poquito de la historia, por favor. Bueno, el negocio tiene más o menos 33 años y yo trabajaba como chofer en la 25 de mayo y estaba haciendo, acá a la vuelta, un localcito, que era mi casa, por la calle Alice. Estaba haciendo un localcito y acá había un principio de una ferretería, o sea que recién empezaban con una ferretería. Entonces yo vengo a buscar una lata de pintura marrón, de litro, para pintar las puertas y me compré la ferretería. Me metí en una deuda de 12.000 dólares en plena hiper, hiperinflación del año 90. Así que mirá si soy audaz, ¿no? ¿Esa decisión la tomaste por audaz? ¿Venías de alguna manera del lado de la ferretería, con algún familiar, algún conocido? ¿Te gustaban las herramientas o querías cambiar de vida, como si soy por hoy, y probaste? No, yo soy técnico en electrónica. En el año 86 yo estaba adelantado 10 años con respecto a la electrónica. Y, o sea, de la electrónica del país a otros países, ¿no? Y, bueno, tuve un par de cosas que me hicieron largar la electrónica totalmente. Y yo soy comerciante nato por generaciones. O sea, mi padre, mi tío, mi primo, todos comerciantes. Yo era la oveja blanca, vamos a decir, o la oveja negra de la familia. Pero, ¿qué pasa? El negocio y el comercio siempre estuvo en mí. Después de eso, que eso pasó en el año 86, después de eso, yo pensaba poner un todo suelto y cotillón. ¿Por qué? Porque en ese momento la miseria era tan grande que la gente, no sé si vos la alcanzaste a saber, pero era tan grande que la gente compraba suelto, fideo suelto, azúcar, te pedía 100 gramos. O sea, ¿por qué? Porque la cosa venía muy mal. Ya te digo, la hiperinflación llevaba a que la gente no podía. Y yo lo veo como un negocio para trabajar un todo suelto y cotillón porque antes fabricaba muñecos. Tenía una pequeña fabriquita de muñecos. Entonces, me quedaban cosas para el armado de muñeco y qué sé yo, que llevaba y llenaba en el cotillón. Entonces pensaba abrir ahí un todo suelto y cotillón. Pero, vengo a comprar la lata esa de pintura marrón y me pongo a charlar con el dueño y en una de las conversaciones me dice, Y bueno, pero yo te vendo, ya que vas a abrir algo, abrite una ferretería, me dice, ¿viste? Una ferretería, sí, pero pará, ¿yo con qué la abro? Y te vendo esta, me dice. Y tenía, ¿cómo te pones las estanterías mal acomodadas? La mercadería por el piso, ya te digo, estaban empezando. Y le digo, pero yo, ¿cómo te lo pago? Ah, no hay problema, hacemos algún documento y así vos me lo vas a pagar. Y bueno, pero decime, bueno, mirá, te pido, no sé, 6.000 dólares por todo. Sí, pero hay 6.000 dólares acá. Y mirá, si hacemos la cuenta vas a perder, me dice. Y bueno, pero yo en mi inseguridad de lo que había ahí, ¿viste? Hicimos la cuarta, perdí 6.000 dólares. Me salió 12. Y bueno, y como la hiperinflación era tan grande, no sabíamos cómo poner un valor de algo para que se mantuviese. O sea, en el pago de la persona que yo no perdiera ni él tampoco. Entonces estaba por ponerlo en valor boleto de colectivo. ¿Por qué? Porque el boleto del colectivo no puede aumentar tanto como para que el ciudadano no pueda viajar. O bolsa de cemento. ¿Por qué? Porque si el cemento sube demasiado, se termina la construcción. Entonces dijimos una o la otra. Y lo pusimos a valor de bolsa de cemento. Porque ponerlo a valor dólar era imposible. Como se pegaban los picos. Entonces lo pusimos a valor bolsa de cemento. Entonces averiguamos cuánto estaba la bolsa de cemento, valor mercado, promedio, y ahí yo le pagaba la cuota. Eran 50 bolsas de cemento por mes. Qué linda historia, ¿no? Ya los primeros desafíos para tener la ferretería. ¿Y cómo se hace, ya viniendo hasta el día de hoy, Miguel, cómo se hace para tener esta ferretería con tanta mercadería y entendiendo que también hoy la economía no es sencilla? No comparado con lo que acabas de comentar claramente, pero tampoco es sencillo. Me imagino que día a día también tendrás desafíos acá junto a tu familia. La economía nunca es sencilla. Y la economía nunca fue sencilla. La economía es sencilla si la sabés llevar. Si vos sabés que tenés tanto y tanto podés gastar. A partir de ahí es donde a vos toda economía te va a rendir. Y dar un pasito atrás y levantar la guardia para lo que se viene políticamente. ¿Quiénes están con vos en la ferretería? Porque estamos charlando con vos y están trabajando. Por ahí no se van a ver en este preciso momento, pero vamos a pedirle a Fernando después que haga su trabajo. Contanos un poquitito a cámara, Miguel, ¿quiénes están con vos? Mis hijas. Mis hijas que fueron siempre mi pilar, siempre mi apoyo, siempre... Mi otra parte. Que me acompañaron y me acompañaron siempre. Eso es la parte más impagable que tiene la vida. ¿Cómo están hoy por hoy con tema inflación, con los productos? ¿Hay faltante de productos? ¿Cómo los sentís vos desde tu comercio a la hora de adquirir aquellos productos que por ahí ya vendiste? Y se complica. Se complica. Se complica porque las listas, los distribuidores no te las respetan. No te las respetan en el sentido de que por ahí se les ocurrió cambiarles el código y a vos te cambiaron... Perdóname la palabra, te pudieron la vida. ¿Por qué? Porque vos dependés de los precios que te pone el distribuidor para vos poder comercializar. Entonces, hay sistemas... Porque vos fijate, acá adentro tengo 22.000 artículos. 22.000 artículos no los podés pasar una vez por semana como mínimo para actualizarlos a mano. Entonces, tenés que tomar la lista del distribuidor, ponerla en tu sistema y de ahí podés vender. Ahora, ¿qué te hacen? Te agarran y te cambian un código de determinado elemento y vos perdiste. Entonces, ¿entendés? Esto, eso es lo que trae problemas en lo que es los distribuidores y grandes distribuidores. Miguel, gracias por recibirnos. Un gusto verte. Bueno, siempre tenés tu rol en Cafamar, pero bueno, hoy en tu casa, en tu ferretería. Así que muchas gracias a vos y a toda tu familia. Por favor, viejo. Gracias por todo, gracias por estar y gracias por ser como son. Un abrazo grande. Final de Código Ferretero. Programa 402 con muchísima información y con todos ustedes que siempre están del otro lado. Así que, gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes y también a quienes están del otro lado trabajando. A la Código Ferretero, a Fernando Legarreta, a Camarógrafo, a Nelson Pérez, quien está a cargo de la edición, a Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista. Yo soy Sebastián Pardo. Siempre gracias y siempre la convocatoria. Para la próxima semana encontrarnos en otro programa de Código Ferretero. Nos vemos.